Durante la edición 14 de la entrega de la presea Sentimientos del Pueblo, que otorgaron las organizaciones sociales integradas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero conocida como la APPG y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, al periodista y conductor de Noticias de Radio Universidad Sergio Ocampo Arista, por su labor a favor del pueblo y a la lucha social en la entidad, además de que también la recibió el joven José Iván González Jiménez, afectado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel Mendoza convocó a la sociedad a unirse a la lucha social. Tras recibir también la presea Sentimientos del Pueblo por medio de las representantes de las Guerreras de Plata, esposas de los mineros de huelga en Taxco, Rangel Mendoza enarboló la obra del general María Morelos y Pavón y también el contenido de los Sentimientos de la Nación y expresó su respaldo hacia los hombres y mujeres que a través de las luchas sociales y de muchos sacrificios han levantado la voz y la bandera de la justicia e igualdad. En el auditorio del Colegio de Bachilleros en Chilpancingo, Monseñor señaló que la voz del pueblo es la voz de Dios. La lucha social ha sido la conciencia del pueblo contra la tiranía de los prepotentes, de los dominadores de conciencias, de los opresores y de la oligarquía del poder. Decía don José María Morelos en Sentimientos de la Nación, porque la soberanía demana inmediatamente del pueblo también añadía, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Por su parte, el periodista Sergio Ocampo exigió a los tres órdenes de gobierno garantías para el ejercicio periodístico en la entidad. Para Sur TV, Raimundo Ruiz.